Pero antes quería conversar un poquito con ustedes. Ayer yo subí a la plataforma, a la parte de recursos, y le escribí un correo al tercero B y el tercero C, por la plataforma WebClass, en donde les indicaba que les compartía la presentación con la que trabajo la clase de Buffer. ¿Ya? Y que al final de esa presentación se encuentra el formato y el trabajo que ustedes tienen que hacer para la evaluación número 5 para cerrar el semestre. ¿Alguien lo revisó o lo recibieron todos? ¿Sabe quién es el micrófono? Pues aquí ya háblame. ¿Lo recibieron? ¿No lo han visto? Perfecto. Ya. Véanlo. Ya. Para que lo tengan ahí a mano y puedan trabajar con él hoy día, ahora. Ya. Debería. No sé dónde les llega un correo Gmail o les llega un correo que tienen en la plataforma. Como estudiante. ¿Ya? Ahí está compartida. Está compartida la clase de este PPT. Y al final de eso, ¿cierto? Aparecen las instrucciones que ustedes tienen para generar su evaluación final del semestre. Bien. Entonces, chiquillos, nosotros quedamos... Va a ser el mismo objetivo de la clase anterior, ¿ya? Que era, ¿cierto? Este que está acá. Definir el concepto de una solución amortiguadora y verificar matemáticamente el pH de la solución Buffer. Yo creo que todavía hoy... Hasta hoy día vamos a definirlo. ¿Ya? Próxima clase yo creo que vamos a verificar matemáticamente cómo calculamos un pH para este tipo de soluciones. ¿Ya? Todavía no empiezo, Carlita. ¿Ya? Ahora vamos a empezar. Entonces, nosotros quedamos acá. 15 minutos antes. A ver si alguno de ustedes me avisa. Nosotros tenemos hasta las 9.45. Hasta las 9.30. O 32. ¿Ya? Alguien me dice, profe, y ahí vamos a hablar de el informe que tienen que hacer. ¿Ya? Los 15 minutos últimos de la clase. Yo te aviso por si acaso, si necesitas. Porfa, avísame para ver eso con los chiquillos. Nosotros quedamos aquí. En la clase anterior. ¿Ya? Les hablé, ¿cierto? De lo que era un buffer. De cuáles eran importantes, ¿cierto? De cuáles estaban dentro de nuestro organismo, fuera de nuestro organismo. ¿Ya? Aquí también tenemos otros sistemas que nos ayudan a regular el pH sanguíneo. ¿Ya? Como voy resumiendo un poco, ¿cierto? Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene un pH. ¿Ya? Lo vimos en la clase anterior. Que varían un rango entre 7, ¿cierto? Y 7,5. ¿Ya? Entonces, hay ciertas sustancias que nos ayudan a nuestro cuerpo a equilibrar ese pH. O sea, que no se pase ni del rango alto ni del rango más bajo. ¿Ya? Algunas sustancias, algunos sistemas que nos ayudan también a mantener a parte de los buffer. Son esto. Esto que está acá. Mire, el ácido fosfórico. Está aquí. Las proteínas, los ácidos nucleicos, las coenzimas, los metabolitos intermedios. Eso también que ustedes viven en biología, ¿cierto? Eso también nos ayuda a nuestro organismo a mantener nuestro pH adecuado. ¿Ya? Algunos poseen grupos funcionales. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo les digo, los ácidos nucleicos contienen grupos funcionales, ustedes ya deberían saber, ¿cierto? Qué tipo de grupos funcionales mantienen, ¿cierto? Porque ustedes ya han desglosado proteínas, han visto, ¿cierto? Que está compuesto por aminoácidos, ¿cierto? Ya reconocen los compuestos que están en estas sustancias. ¿Ya? También, aparte de estar compuestos por grupos funcionales, están compuestos por bases o ácidos débiles, que ahora ya los conocen. Ahora, después de estas clases, ¿cierto? Ya los pueden distinguir si los ven con su profesora, ¿cierto? Por consiguiente, ejercen influencia en el pH intracelular y afecta la estructura y el comportamiento de estas moléculas. ¿Ya? Recuerden que una solución tampón, buffer o amortiguadora va a modificar el ambiente intracelular o extracelular, ¿cierto? De acuerdo a donde se encuentre esa sustancia. ¿Ya? Chicos, cualquier duda me preguntan. ¿Ya? O si voy muy rápido o si la clase anterior nos entendió algo, me preguntan ahora. ¿Ya? Vamos a seguir. Y acá tenemos, ¿cierto?, algunas, una tabla en donde nos indica, ¿cierto?, algunas soluciones reguladoras o soluciones tampones, ¿ya? ¿Alguien se acuerda por qué está constituida una solución tampón? ¿Cómo se constituye? Si yo necesito hacerla, ¿cómo la constituyo? Por un ácido o una base débil, mala, sumar su, ¿cómo se llama? Como la base y la sustancia, o sea, la base, el ácido, pero cuando... El que tiene apellido, el conjugado. Sí, el conjugado. Perfecto. ¿Ya? El ácido o la base débil, ¿cierto?, con su correspondiente, ¿cierto?, si es ácido, entonces tiene base conjugada. Y si es base débil, entonces tiene un ácido conjugado. ¿Ya? Y aquí en esta tablita yo les muestro algunos ejemplos, ¿ya? El ácido acético con el acetato, el ácido carbónico con el carbonato, este es los componentes comunes de la sal de fruta, ¿ya? La sal de fruta tiene ácido carbónico con bicarbonato, ¿ya? El rango de pH que mantiene, ¿cierto?, es de 5.4 a 7.4. Ven que acá hablan de rangos, ¿ya?, no de un valor exacto, porque ya cuando estaba hablando del cuerpo humano, ¿cierto?, ya no hay un valor como exacto, ¿ya? Hablamos de rangos, ¿en qué va a mantener? ¿Ya? Aquí tenemos los ácidos débiles y ejemplos de bases débiles, por ejemplo, el amoníaco, el carbonato o el fosfato, ¿ya? Miren los rangos de pH que mantienen, mantienen rangos de pH mayores a 7, ¿ya? Porque estoy usando una base. En cambio, cuando uso un ácido, yo quiero, para eso, mantener, o sea, yo elijo un ácido débil para mantener, ¿cierto?, un rango de pH menores a 7. Ya, y aquí ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Porque como les decía en las clases anteriores, ustedes van a tener que elegir si crean un tampón ácido o un tampón básico. ¿De qué va a depender? Del paciente que ustedes tengan. Pues si va a tener un paciente, ¿cierto?, que va a tener acidosis o que va a tener alcalosis. Entonces, yo quiero bajar el pH o lo quiero subir, ¿ya? Y esto, por ejemplo, los enfermeros, los técnicos, los preparan. Preparan cada uno y ven qué cantidad de qué cosas, ¿cierto?, van a colocar de cada cual. ¿Ya? O cuando preparan el suero también, el suero que le inyectan las personas también se prepara. Ya, tiene su fórmula y todo. Entonces, ustedes tienen que saber prepararlo. O hacer los cálculos. Porque si lo hacen mal, o enferman más al paciente, o se muere. Así de importante es. Bien, sigamos. Y ahí esto, ¿cierto?, me adelanté a esa clase, ¿cierto? Les dije, el pH sanguíneo tiene este rango, ¿ya? 7.35 al 7.45. Cuando está por sobre 7.45, hablamos de una alcalosis. Y cuando hablamos de un pH bajo, 7.35, ¿cierto?, hablamos de una acidosis. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Eso es lo que quiero ver hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa realmente en el cuerpo? ¿Ya? Cuando teníamos por debajo del 7.35 hablamos de acidosis. Veamos qué es la acidosis, ¿ya? Tipos de acidosis. Hay dos. Una que le llaman respiratoria. Y otra que le llaman metabólica. Respiratoria y metabólica. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿Ya? Aquí dice, al aumentar la concentración de CO2 en nuestro cuerpo, disminuye la concentración de oxígeno. ¿Tiene sentido, ¿cierto, chiquillos? Si respiramos bien, entonces vamos a tener concentración de oxígeno dando vuelta a nuestra sangre. Pero, si estamos respirando mal, o como dicen por aquí en algunas partes, como que estamos saturando bajo, entonces en vez de retener el oxígeno, nosotros estamos reteniendo el desecho, que es el CO2. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? El pH disminuye, por lo que hay una acidosis. ¿Ya? Cuando encontramos altas concentraciones, ya sea en los pulmones, de CO2, entonces el pH va a disminuir y va a producir una acidosis. Puede darse por, ¿por qué yo aumento la concentración de CO2? Por una respiración dificultosa. ¿Enfisema o neumonía? Y ahí está, ¿cierto, lo que produce el COVID. ¿Ya? Una de las tantas consecuencias, ¿cierto, es de tener neumonía o de tener, ¿cierto, o respirar de manera mala? O sea, no estar oxigenando bien. ¿Eh, chiquillos? La dificultad de respirar, o un ambiente pobre en oxígeno, ¿ya? Permite que se eleve la concentración de CO2. Recuerden que los corchetes indican concentración. Favoreciendo la formación de ácido carbónico. Es decir, cuando nosotros empezamos a, en vez de respirar oxígeno, respiramos CO2, nosotros, en vez de estar eliminando CO2, ¿cierto? Al haber tenido al principio oxígeno, nosotros ahora vamos a formar otra molécula que se llama ácido carbónico. ¿Ya? Ácido carbónico. ¿Qué pasa con él? El cual se disocia en hidrógenos y HCO3. De acuerdo a la siguiente reacción. Miren. Tenemos inicialmente, en vez de oxígeno, CO2. CO2 más agua... CO2 más agua, o el vapor del aire, ¿cierto? Nos va a producir el ácido carbónico. ¿Ya? ¿Qué va a ser el ácido carbónico? Va, en el fondo, a producir, ¿cierto? Mi ambiente ácido. ¿Ya? ¿Por qué mi ambiente ácido? Porque este ácido carbónico va a liberar un protón, ¿cierto? Y su sal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce acidosis? Porque la descomposición, ¿cierto? Del CO2 produce ácido carbónico. ¿Ya? Y el ácido carbónico es que libera los protones al ambiente y produce la acidosis. ¿Se entiende, chicos? Aló, aló. ¿Dudas con eso? Profe. Dígame. ¿Entonces, cuando se disocia, es como se forma la sal para neutralizarla? ¿Cuando se disocia acá? ¿Un jugado? No, acá, en el último. Claro, aquí, por ejemplo, esto es lo que hacíamos nosotros. Le decía, chicos, tienen el ácido, disócienlo. Entonces, al ácido, recuerden que por concepto lo que hace es separarse en sus guiones correspondientes. Y los guiones correspondientes van a ser los protones que tiene aquí y su sal, como dices tú. Pero la primera disociación, recuerda que es un protón y su sal. Después, una segunda disociación, ahí voy a tener dos protones, ¿cierto? Y aquí la sal solita, aquí. CO3-. Y sin ese protón, el protón va a estar acá. Pero eso va a ir ocurriendo con el tiempo simultáneamente en el sistema. Pero ya tú, con demostrar esto, ya estás diciendo, tengo un ácido que se va a disociar de esta manera. Porque eso es lo que ustedes aprendieron. ¿De acuerdo? Entonces, lo escribimos como bien de cultura. Claro. O sea, igual te puedo decir, a los cinco minutos de estar respirando mal la persona, produjo esto. No, no soy médico. Pero sí, esto es lo que sucedería. ¿Ya? Ya. Esta es la hipótesis química de lo que está pasando en el organismo. Cuando yo puedo tomar una muestra de su sangre y cerciorarme de que la persona tiene acidosis. ¿Qué está pasando? Entonces, empezó a producir ácido carbónico. Y el ácido carbónico lo que va a hacer, va a ser disociarse y eliminar los protones que tiene. ¿Ya? Y eso en el cuerpo, ¿cierto? Esto yo, uno, digo, uno, uno o dos, ¿qué me va a cambiar? Pero aquí, ¿cierto? Vaya a tener concentraciones altas de esto, ¿vos ves? De que aquí es representativo, es ejemplificador de lo que está pasando. Pero aquí voy a tener a lo mejor concentraciones, no sé, de 30 molar, 40 molar. Estoy siendo ya graciosa ya. Ya entonces las concentraciones de producto también tienen que mantenerse. Entonces van a ser con otras concentraciones. ¿Ya? Pero la ecuación aquí misma no va a cambiar. ¿Respondí la duda? Sí. Gracias. Ya. Sigamos. Las alcalosis, veamos las alcalosis. Las alcalosis, ¿cierto? Puede ser respiratoria. Ya, la respiratoria, ¿cierto? Dice al aumentar la concentración de oxígeno. O sea, ya aquí es lo contrario, ¿cierto? Aumenta la concentración de oxígeno. Disminuye la concentración de CO2. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el pH? En vez de disminuir, aumenta. ¿Ya? O sea, tenemos pH sobre los 7. Por lo que hay, una alcalosis. ¿Ya? pH sobre 7, alcalosis. pH bajo 7, ¿cierto? En los rangos que les di antes, hablamos de acidosis. Puede ser por hiperventilación o respiración rápida. ¿Ya? Ustedes ya conocen el término hiperventilación, ¿cierto? Cuando el niñito, la niña o la adulta empieza a respirar. Empieza así, ¿cierto? Ya, está hiperventilado. Y ahí lo que está pasando, ¿cierto? Está ingresando mucho oxígeno. Y no está, mucho más oxígeno y no se está produciendo CO2. ¿Ya? O la respiración rápida cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio. Vamos corriendo, ¿cierto? Y respiramos mal también, ¿ya? Nos sucede también un alcalosis. ¿Ya? En la sangre, como les decía. ¿Ya? Que genera la hiperventilación o cuando alguien se hiperventila, genera la alcalosis. ¿Por qué? Porque hay un aumento de oxígeno, ¿cierto? Y baja concentración de CO2. ¿Ya? Porque el incremento del oxígeno, ¿cierto? Hace bajar la concentración de CO2. Produciéndose menos, ¿cuál era este, chiquillos? Ácido carbónico. Y, por consiguiente, el pH sube. Ojo. En este caso, en este caso de respiración, cuando se produce la alcalosis, yo ya no voy a producir ácido carbónico. Por lo tanto, no va a haber nadie que ingrese al sistema protones. Por lo tanto, va a haber un pH alto, porque no van a haber protones para que me mantenga una acidez. ¿Se entiende? Recuerden que acidez va relacionado con la cantidad de protones que hay. Si hay más protones, o hay presencia de protones, entonces hablamos de una cosa que es, o un sistema que es ácido. Pero, si no hay protones, o no hay nadie ingresando alguna concentración de protones, entonces, vamos a hablar del tiroides, un sistema básico, o de una alcalosis, o que el pH, ¿cierto?, va a subir. Va a subir, ¿cierto?, de 7 hacia arriba. ¿Se entiende, chiquillos? O sea, ¿cuál es lo importante aquí? Es el ácido carbónico que se va a producir. Si se produce ácido carbónico, entonces hablamos de una acidosis. Si no se produce ácido carbónico, entonces hablamos de una alcalosis, ¿ya? ¿Y de dónde sale el ácido carbónico? Sale, ¿cierto?, de el CO2. O sea, debe haber CO2 o concentraciones de CO2 para que haya ácido carbónico. ¿Ya? O sea, el CO2 más el vapor de agua o agua, ¿cierto?, va a producir ácido carbónico. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, cuando vemos películas del avión, hay gente que tiene mucho miedo si hiperventila, ¿cierto?, y les colocan una bolsa así de papel para que, ¿cierto?, normalicen las concentraciones de O2 y CO2, ¿cierto?, al... Al mantener, ¿cierto?, el oxígeno se va a convertir acá dentro de esta bolsa en CO2, ¿ya? Entonces voy a mantener, tratar de equilibrar las concentraciones. ¿El pH aumenta por la falta o porque hay muchos protones? ¿Ya? El pH sube o aumenta porque hay falta de protones, ¿ya? Porque si no hay produciéndose ácido carbónico, entonces faltan protones. Y por eso el pH sube. ¿Ya? Lo que no significa que la concentración de protones suba. Recuerden que si sube pH o sube el valor de pH, la concentración de protones es menor. ¿Ya? Por lo tanto, hay una mayor concentración de OOH, OH-. ¿Ya? Cuidado ahí. Ya, ahí tienen que recordar los conceptos que ya aprendieron. Bueno, eso es. Bien. ¿Dudas con esto? ¿No? Y aquí vamos a lo importante. A ver. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Nos queda. Capacidad amortiguadora de un buffer ácido. Recuerden que yo empecé la clase, ¿cierto? O este tema, indicando, ¿cierto? Que tenemos dos tipos de buffer. Podemos hacer un buffer ácido o un buffer básico, ¿cierto? Que va a depender de para qué yo lo quiera utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Si se agrega un ácido fuerte, ¿ya? Un ácido fuerte, los iones protones adicionales reaccionan con la sal del ácido débil en solución y producen el ácido débil. O sea, usted está en el laboratorio, está para ahí, ¿todo es cierto? Y dice, yo necesito producir o hacer un buffer ácido. Entonces, lo primero que tiene que pensar es en buscar un ácido fuerte. ¿Ya? A pesar de que esto es un ácido fuerte, ¿cierto? Sabe que para poder producir un buffer ácido, en este caso, necesita un ácido débil y su base conjugada. Entonces, ¿qué hacemos con el ácido fuerte? Los iones protones adicionales reaccionan con la sal del ácido débil en solución y producen el ácido débil, que es lo que está acá. ¿Ven? El buffer ácido, por ejemplo, de este ácido débil, con su base conjugada, que la base conjugada, ¿cierto? Es lo que le denominamos la sal. La sal, ¿cierto? Este es el del ácido acético. ¿Ya? Al aumentar la concentración, aquí que dice, al aumentar la concentración de ácido, disminuye la concentración de sal, ya que el equilibrio tiende a formar el ácido. Estos están diciendo acá que cuando nosotros aumentamos la concentración del ácido fuerte, disminuye la concentración de la sal que nosotros queremos tener como producto. Ya, ya que el equilibrio tiende a formar el ácido. ¿Por qué? Porque el equilibrio, o lo que ustedes veían, ¿cierto? ¿Quién va de reactante a producto? ¿Qué se va a producir más? Depende, ¿cierto? De la cantidad de ácido que yo estoy agregando. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, los guiones, protones adicionales, los adicionales son las que trae el ácido fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido fuerte puede ser el HCl. ¿Ya? Que es el ácido más fuerte. Por ejemplo, si cuando se disocia el HCl empieza a repartir y protones, ¿ya? Esos protones reaccionan con la sal. ¿La sal de quién? Del HCl. ¿Ya? Y ahí va a formar, va a formar el ácido débil que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para producir nuestro ácido o nuestro buffer ácido. Que ustedes siempre ya manejan, ¿cierto? Va a ser formado por un ácido débil, ¿cierto? Y con su base conjugada. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que para poder formar esto o este buffer, yo necesito tener un ácido. Ácido fuerte. ¿Ya? Con un ácido fuerte, yo formo un ácido débil y su correspondiente sal. ¿Ya? Para saber, o para producir, ¿cierto? Para saber cuánto produzco del ácido débil o cuánto produzco de la base conjugada, yo necesito tener presente esto que está con amarillo acá. ¿Ya? Cuando yo aumento las concentraciones del ácido, para formar mi buffer, ¿ya? Disminuye la sal. O sea, son, como se dice en matemática, son... Si yo aumento uno, el otro baja. ¿Ya? Para tener en consideración cuando yo estoy en el laboratorio. Si yo aumento la concentración del ácido fuerte inicial, yo voy a tener menos concentración de la sal. Pero, por ejemplo, si digo, no, tengo poca cantidad de sal, entonces necesito formar más. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer, chiquillos, para ver si me están entendiendo? Si yo quiero en el laboratorio formar más sal. ¿Ya? Claro. Sí, César, son indirectamente proporcionales, ¿cierto? Si yo quiero producir mayor concentración de sal, entonces lo que yo hago es disminuir la cantidad de ácido que yo hago reaccionar. ¿Ya? Disminuye la cantidad de ácido y en mi mente la concentración de sal. ¿Por qué? Porque el equilibrio tiende a ir del otro lado. Tiende a formar, ¿cierto? Cuando yo tengo ácido y sal, el equilibrio tiende a formar más ácido que sal. ¿Ya? Por eso son inversamente proporcionales. ¿Se entiende un poco, chicos? Es por eso que cuando aquí esta reacción se escribe, por ejemplo, este es una base conjugada. Parte de la base conjugada, la parte negativa. ¿Ya? Esta es la que perdió un hidrógeno. Es una sal. ¿Ya? Si yo le agrego un protón, ¿qué va a hacer? Va a tender, no a formar otra sal, sino que va a tender a formar ácido. Este es el ácido acético. ¿Ya? Entonces, si yo una sal lo pongo en presencia de un protón o de un ácido fuerte, como este que está acá, lo que va a formar es un ácido. ¿Ya? No va a formar una sal. ¿Ya? ¿Por qué es importante que sepan eso? Para que sepan, cierto, qué concentración es manejada en el laboratorio o cómo manejar esta reacción. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Bueno, igual es un poco complejo entenderlo, porque como no tenemos práctica, entonces es como que no se asocia a la realidad o es difícil poder visualizarlo, ¿cierto? Pero tranquilos, que ya viene, ya vamos a regresar al colegio y ahí podemos hacer las prácticas. Lo importante es que se comprenda la parte teórica, ¿ya? Entonces, ya hasta ahí vamos a llegar hoy día. ¿Ya? La capacidad amortiguadora de un buffer ácido. O sea, como yo lo voy a ejecutar en la práctica. ¿Ya? ¿Y qué constantes tengo que tener en cuenta para poder formar, cierto, mi ácido débil con la base conjugada? Ya sabemos que son inversamente proporcionales y que necesitamos, cierto, manejar las concentraciones para poder crear nuestro buffer, ¿ya? Eso, ¿alguna duda está ahí para pasar a lo otro que yo quiero ver hoy día, chiquillos? Aló, necesito que me hablen. ¿Estamos bien? Recuerden que esto lo tienen en su correo, en su correo y además están recursos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí a lo que se termine el semestre? Esta parte que está aquí. ¿Lo ven? ¿Ven la diapo negra? Ya. Entonces, la evaluación número 5, recuerden que nosotros tenemos 4, va a ser un informe escrito. ¿Ya? Va a ser un informe escrito. Un informe escrito. ¿Ya? ¿Qué le van a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Preparación de un jabón. Van a preparar jabones. ¿Cuál es el título? El título de esto es la práctica de elaboración de un jabón. ¿Ya? El objetivo va a ser elaborar un jabón utilizando la reacción química de saponificación. ¿Ya? La saponificación es hacer un buffer. ¿Ya? Así que cuando ustedes elaboran un jabón, o el proceso industrial de elaborar un jabón, consiste, ¿cierto? En hacer un buffer o una solución amortiguadora, que en este caso se llama saponificación. ¿Ya? Por eso es que le pido la preparación de un jabón, porque en el fondo lo que ustedes están trabajando son reacciones ácido base. ¿Ya? Están aplicando lo que aprendieron. ¿Ya? Entonces, este es el título. Van a preparar un jabón, ¿cierto? Y van a elaborar, ¿cierto? El jabón usando la reacción química de un ácido base, ¿cierto? Que se llama saponificación. ¿Ya? ¿Cuál es la fecha de entrega? El plazo máximo, ¿cierto? Para tener sus notas antes que termine el semestre, ¿cierto? Es el jueves 13 de agosto. Hasta las 12 horas, ¿cierto? Para tener tiempo de revisar y subir su nota. ¿Ya? Al correo de la profesora, ¿cierto? Que aquí está, por si alguno no lo tiene, paulinalealbizama.gmail.com ¿Hasta hay alguna duda? Aló. Ya, pues chiquillos, saquen el micrófono. La idea es socializar esto. ¿Ya? ¿Le estinca o no? ¿Le estinca aprender a hacer un jaboncito? Ya. Entonces, ¿cuál es la parte que voy a evaluar? Todo esto que está acá. ¿Ya? Aquí dice formato, ¿se ve? Formato. Yo les pido que sea digital. ¿Ya? ¿Hay alguno que está aquí que tenga algún problema de hacerlo digital, en formato digital? ¿Hable ahora que haya para siempre? ¿Hay alguno, nuevamente, que tenga algún problema para poder hacerlo digital? ¿Hacer un informe digital? ¿Aló? ¿Nadie? Ya. Entonces, la profe dice que se hace en formato digital. ¿Ya? Si hay alguno que por ahí aparezca y diga, ¿sabes que yo no puedo, cierto? Lo hace a mano. No hay problema. ¿Ya? Y voy a hablar todo esto que está acá. Como ustedes ven acá, cada cosa está con su puntaje, ¿cierto? Su total. El formato del informe, ¿cierto? Escrito. Es máximo de tres integrantes. ¿Ya? Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué nos piden integrantes si no nos podemos reunir, ¿cierto? Ya. Dicen máximo, ¿ya? O sea, puede ser da uno, da dos o da tres. Entonces, la idea es que ustedes también puedan ver si se puede trabajar online, ¿cierto? Con más de un integrante, ¿ya? Si no resulta, porque ahí le estoy dando con bastante tiempo, ¿cierto? Esto. Lo hacen da uno nomás, ¿ya? Por eso es que yo les pido máximo tres integrantes. ¿Ya? Y ahí va la... El formato, ¿cierto? Que lo hagan en Word, ¿cierto? La letra real 11, ¿ya? Y ahí les hablo de la presentación, ¿cierto? De la portada. O sea, ¿cómo van a hacer la portada? Tiene tres puntos, ¿ya? Por ejemplo, en el margen izquierdo superior va el nombre del colegio, la insignia. En el centro va el nombre del informe. ¿Cuál es el nombre del informe? Lo que yo les dí en la diapo anterior. Anterior. ¿Ya? Título. Práctica de la oración de un jabón. Ese debería ser el nombre. Para todos. Práctica de la oración de un jabón. El objetivo para todos es el mismo y el título es el mismo. ¿Ya? Y ahí van viendo, ¿cierto? En el margen inferior derecho va la identificación de los integrantes, curso, fecha y nombre del profesor. Vayan siguiendo tal cual las instrucciones que les voy dando. ¿Ya? Si, por ejemplo, en la insignia o el nombre del colegio, ¿cierto? No va, ya tienen un punto menos. ¿Ya? O si van a otro lado, al medio, abajo, ¿cierto? Un punto menos. ¿Ya? Es bastante preciso y bastante simple seguir este orden. ¿Ya? La introducción. ¿Qué lleva la introducción? Primero lleva cuatro puntos y además dice, en esta debes presentar. ¿Qué? Los objetivos. Ya tienen el objetivo principal, que es elaborar un jabón utilizando la saponificación. Pero por ahí me puede decir, profe, yo tengo objetivos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, crear un jabón con aceite de oliva. O crear un jabón con un aroma a limón. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Ahí tienen que usar su imaginación. Esos también son otros objetivos. Las preguntas de investigación. ¿Cómo hago o cómo formo una saponificación? ¿Cuáles son las reacciones químicas en este proceso? ¿Ya? Estoy dando idea. ¿Ya? Y un breve resumen de la actividad realizada. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? El marco teórico es la presentación de los conceptos investigados que se aplican en el laboratorio y su relación. Aquí los conceptos van a ser reacciones de ácido a ácido base. Eso no. Eso no. Tienen que tener un hilo. Usted va escribiendo. Va escribiendo los conceptos. ¿Ya? Esto es lo que más les cuesta. Tienen que aprenderlo. Para que vayan sabiendo cómo se trabaja en los laboratorios. Pero además, además, chiquillos, ustedes me pueden enviar el correo con un avance. Me dicen, profe, ¿me puede revisar el avance? ¿O tengo una duda acá? No hay problema que ustedes me pregunten. ¿Ya? El diseño experimental. El diseño experimental lleva cuatro puntos y tiene que ver o se relaciona con la explicitación o la explicación de las actividades experimentales que ustedes hagan. Es decir, si ustedes crean el jabón, colocar primer paso. ¿Ya? Me lavo las manos. Segundo paso. Usa anteojos. No sé. ¿Ya? Y ahí van explicando su diseño experimental, que es la parte práctica. ¿Ya? Cada uno, cada grupo va a tener un diseño experimental, a lo mejor no igual que el otro. ¿Ya? Porque van a trabajar en casas distintas, el ambiente va a ser distinto. Todo va a ser distinto. ¿Ya? Aquí, idealmente, el diseño experimental es que ustedes, ¿cierto? Coloquen. Dibujen su diseño o coloquen foto. ¿Ya? En los resultados y organización de datos también. ¿Ya? Esto resultó. Puedo hacer una tabla, puedo hacer un gráfico, puedo hacer una elaboración de alguna otra cosa. ¿Cierto? Esos son los resultados. ¿Qué resultados tuve en mi experiencia uno? ¿Qué resultado tuve en mi experiencia dos? ¿Ya? Se hicieron más de uno. ¿Ya? Y después, análisis de resultados, idealmente son las respuestas de las preguntas de investigación que usted se hizo en la introducción. ¿Ya? Respuesta a las preguntas formuladas. Que, por ejemplo, ustedes como grupos hicieron la interrogante de si puedo colocar o puedo darle aroma al jabón. ¿Ya? Entonces, aquí en los análisis de resultados usted coloca, para darle aroma o para tener un aroma a los jabones, yo necesito en este paso, en tal paso, ¿cierto? Agregar tal o cual cosa. ¿Ya? Para todo esto ustedes tienen que investigar. ¿Ya? O preguntarle a la profe. Yo estuve en los libros y en la página web hay mucha información acerca de la saponificación, o si usted quiere ir más al grano, ¿cierto? Coloca elaboración o preparación de un jabón. Y hay una infinidad de información práctica y teórica. ¿Ya? Hay información de esto. Y finalmente la conclusión, ¿cierto? Usted presenta sus conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. Si tienen dos objetivos, ¿cierto? Tienen cuatro conclusiones. ¿Ya? Y la bibliografía, que también tiene harto puntaje, ¿ya? Es de dónde usted sacó la info. ¿Ya? Recuerden trabajar con páginas web que sean, que sean, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver si alguien me ayuda, ¿cómo es la palabra? Que sean, que tengan buena, buena, por ejemplo, no me van a poner el del rincón del pago, ¿ya? Que sean confiables, ¿cierto? O que sean de carácter académico. De hecho, ustedes si van a Google, usted ahí arriba hay una viñeta que dice, ¿cierto? De en qué página quieren navegar. Y ahí ustedes pueden poner, ¿cierto? Google académico. Y ahí les van a salir solamente páginas, ¿cierto? Que tengan, que están visadas, ¿cierto? De forma académica o que tengan información importante y de tipo académica. ¿Ya? Eso, chiquillos. Eso es lo que van a hacer. Dudas, consultas, sugerencias, ahora. Cinco minutos para eso, chiquillos. Vamos hablando. Aló. ¿Les gustó, no? ¿Les parece entretenido? ¿No? Sí. ¿Profe? ¿Qué opinan? Dígame. ¿Hay que, por ejemplo, realmente el experimento o podemos dibujar y mostrar así como imagen? Perfecta tu pregunta. ¿Ya? Si usted quiere hacerlo, si usted quiere preparar un jabón en la casa, perfecto. ¿Ya? Y sería genial. ¿Ya? Pero si no lo quiere hacer, simplemente quiere buscar la información de cómo hacerlo y a medida de un estudio que ya se haya hecho, yo colocar, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? También está bien. ¿Ya? Yo no los puedo obligar ahora a hacerlo porque muchos me van a decir, profe, yo no tengo un laboratorio en la casa. ¿Ya? O no entiendo cómo hacerlo. ¿Ya? Eso. Pido que lo hagan, literalmente. Que hagan su esquema o su bosquejo de cómo podría yo hacerlo. ¿Ya? O que lo haga, ¿cierto? En su caso. Yo voy a anotarlo al tiro por las fotos que van a tener. ¿Cierto? No hay obligación a hacerlo. ¿Ya? Que eso quede clarísimo. La idea es si no lo realizan, lo realizan ustedes en la casa, después lo realizan una vez que nos integremos y poder hacerlo en el laboratorio. ¿Ya? No va a ser trabajo así como perdido, entre comillas. ¿Ya? Ustedes con su mismo informe, y esa va a ser la primera nota práctica que vamos a tener, van a preparar en el laboratorio su jabón. ¿Por qué les pido esta parte? Porque para preparar un jabón no necesitan tener tanto implementos de laboratorio ni tampoco necesitan tener reactivos que no puedan tener en la casa. ¿Ya? A lo más, lo más peligroso, ¿cierto? Es que van a trabajar con soda cáutica. Pero eso ya en el comercio ya existen, existen a la venta. O sea, no es algo que no pudieran, no pudieran adquirir. ¿Ya? Cualquier duda, ¿cierto? Cualquier cosa, siempre pregúntenme antes. ¿Ya? Tienen esas dos opciones. Hacer el jabón. O plantearse, ¿cierto? El informe en que en algún momento yo voy a ir al laboratorio, ¿cierto? Y lo voy a poder realizar con la profe. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Ya? Y como les dije antes, pueden hacerlo en grupo. ¿Ya? Máximo tres personas. Pues si uno lo hace, solo. Dos conclusiones, Meleni. Si tienes dos objetivos, tienes dos conclusiones. Por ahora. ¿Otra duda? ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, ¿cierto? Me escriben al correo, como siempre lo hacen. Y yo resuelvo su duda. Próxima clase nos queda ver, ¿cierto? El cálculo. Porque como... Ah, ustedes van a estar trabajando paralelamente a las clases que se desarrollen. ¿Ya? ¿Ya? Gracias.